Nosotros, terminada la elección, consideramos que había que hacer todos los esfuerzos para unificar todas las voluntades porque acá hay un proyecto, un proyecto de gobierno, un proyecto de ser gobierno en el 2019. Consideramos que lo primero que había que hacer es ser claro en el tema discursivo. Ustedes habrán visto que nuestro principal candidato, que es el diputado Eduardo Brizola de Moral, salió no solamente en las redes sociales, sino a través de los medios de prensa, es decir, que hay que trabajar en conjunto, que tenemos que estar todos unidos. Después nos empezamos a reunir con los referentes de aquellos que habían sido parte de la otra lista, teniendo en cuenta que es una lista que no tiene un solo referente político, sino que ha sido un conjunto de referentes políticos que han propuesto candidatos. En ese contexto empezamos a reunirnos con los referentes políticos, empezamos a dialogar, hablamos también con los candidatos porque todo este proceso, ya una vez que ya se va armando la lista mixturada, digamos, con las dos, porque nosotros aplicamos el sistema don, no todas, esto lo aclaro, porque no todas las alianzas electorales tienen un sistema de participación como el nuestro. Ustedes si averiguan, fíjense cómo terminan las otras listas de las otras alianzas electorales, y no terminan de la misma manera con la nuestra, pero por ahí porque los sistemas electorales que se aplican no son los más participativos. Dado eso, en los departamentos que son autónomos, porque tienen cada una de sus particularidades, ya se empezaron a reunir. Se empezaron a reunir cómo va a quedar y armando estrategias, o sea que en ese contexto estamos. Después hubo una reunión que la verdad que en esa fue invitado Eduardo Brizuela del Moral, y sé que estuvieron todos los integrantes de la ex lista B, hoy ya lista o participantes activos de la lista del Frente Cívico y Social, y en ese contexto fue muy ameno y se habló de política. Y estamos, ustedes habrán visto, ya hemos armado el Comité de Campaña de la Capital, ya tienen nombres Natalia Herrera y Paola Bazán, en provincia seguramente se irán sumando los distintos sectores al Comité de Campaña de la provincia, y estamos trabajando, estamos pensando en octubre y estamos pensando en la proyección que vamos a tener al 2019. Y consideramos que Catamarca se tiene que sumar al cambio, estamos convencidos de eso, y en eso no hay discusión. Catamarca necesita sumarse al cambio, necesita cambiar un montón de cosas, ustedes lo ven con un proyecto, pero hay tantas cosas que podemos mejorar, y tenemos esas ganas, tenemos muchos dirigentes y muchos candidatos que tienen ese perfil que van a mejorar con sus propuestas la calidad de vida de la gente, y en eso estamos pensando. Por eso las cuestiones serán cuestiones personales de algún dirigente en particular, que las tendrá que explicar el dirigente en particular, pero yo creo que el Frente Cívico y Social la está trabajando en conjunto y va a dar muestras claras de eso. ¿Es optimista en cuanto a revertir el resultado de las elecciones de las PASO? Yo creo que tenemos todas las posibilidades de mejorarla, mi percepción en esto es la poca cantidad de gente que fue a votar, un 64%, y tengan en cuenta algo. Nosotros, la verdad que hemos trabajado con muy pocos recursos, no hemos trasladado al ciudadano a votar, no hacía el gobierno. El gobierno de la provincia, y lo puedo testificar, no solamente porque ustedes lo han visto y porque la ciudadanía en general lo ha visto, el tema de la logística que ha invertido en esta elección, sino porque también ha utilizado los recursos del Estado para esta campaña. Y lo hemos visto con mucha ferocidad, hemos tenido que realizar denuncias penales en la Fiscalía Federal por estas situaciones, hemos tenido que parar, hablar con General Merí, denunciar para que vayan y paren la entrega de votos, la entrega de bolsones, y la entrega de módulos, y de todo lo que han utilizado. ¿Eso qué quiere decir? Ellos han utilizado los recursos del Estado, han hecho todo un esfuerzo, y con ese esfuerzo han conseguido un 64% de electores que fueron a votar. Bueno, estar en nosotros, en los candidatos nuestros, en nuestra propuesta, en nuestra estrategia, además, en que el ciudadano nos vea como posible cambio, que nos pueda acompañar. Hay mucha diferencia de cantidad de votantes y eso puede definir totalmente una elección.